Gracias por ver el video. Hoy miércoles 12 de febrero de 2020 y este es el segundo contrato porque este colegio se partió en dos. Contratista que el año pasado hizo una parte y que no la terminó y esta otra parte que iniciaron este año, 2020. ¿De dos también? Sí, igual que el de... pero... pero algo que está muy alto, ¿no? Lo mismo, lo mismo. El colegio general Suategui que nació en la década del 50 y que el año pasado pues demolió para hacer una nueva estructura y este cae en todos los colegios que ha pasado en toda Colombia con contratistas desde Bogotá con el Ministerio de Educación que dejaron tirar las obras porque no tenían realmente plata. Miércoles 12 de febrero de 2020 así van las obras del colegio general Suategui de la sede comunal de los barrios Parasos. Fuerte viento esta tarde este miércoles 12 de febrero de 2020 así lo decimos. Así va fue la obra del colegio de Renan Suategui acá en la comuna de Diana del barrio del Lido pero que presta los servicios para la comuna 20 en el marco institucional de la institución educativa Frustanquio Palacios. Si lo decidiste para el minuto.